hola hoy de qué vamos a tratar hoy vamos a tratar de las ofertas más locas que podemos encontrar en drones y rc en todas estas páginas donde solemos comprar tanto como son gear best banggood tontos incluso amazon aunque no voy a sacar hoy ninguno de amazon pero intentaré poneros algún enlace de alguna cosita interesante que podréis encontrar también ya sabéis que amazon por ejemplo yo puedo hablar desde la parte de españa por eso no he querido sacarlo en este vídeo y haremos uno exclusivo de ofertas en amazon aliexpress y otro tipo de tiendas ya sabéis que yo suelo comprar muchísimo en estas tres tiendas sobre todo también en rc moment luego aquí en españa por ejemplo tenéis power planet online que tampoco está nada mal pero vamos a centrarnos en la materia y a buscar esas ofertas que tenemos que si por el cuarto aniversario que es por si la llegada de la primavera y demás ya sabéis que al final cuando hay cambios de estaciones de estas cosas este tipo de tiendas suele sacar ofertas bastante interesantes aunque el precio varía muchísimo de uno a otro día pero bueno vamos a meternos en materia y ahora hablamos de estas ofertas y allí y bueno pues como vamos a ir hablando más o menos pues vamos a empezar de arriba a abajo viendo distintos drones distintos tipos de drones y el primero que vamos a sacar es el weasland s6 pocket drone ya sabéis que weasland es una marca que suele sacar drones con gps tenemos el scarlet bueno tenemos bastantes drones de la marca weasland bastante interesantes y quería sacar este s6 pocket drone un drone con 4k cámara 4k nos da me parece que son unos 12 o 13 megapíxeles de resolución por aquí nos lo pondrá no son 12 o 13 megapíxeles los que tiene el sensor de esta cámara 13 megapíxeles en concreto lo cual nos permite incluso grabar a 4k con 30 frames ya sabéis que es un drone portable un drone plegable como estáis viendo que en cualquier bolsillo te lo puedes guardar y oye que vamos a pedirle está por un precio de 159 dólares ahora mismo con el enlace que os voy a dejar que la verdad está súper interesante para cualquiera que quiera un drone para guardar en el bolsillo te lo llevas por ahí le pegas tu vuelo eso sí desde el teléfono móvil no tiene mando de control pero es que por el precio que está la verdad está muy bien motores sin escobillas totalmente portable gps muy estable eso sí con aire siempre cuesta un poquito más grabar y luego podemos decir que tiene un estabilizador digital pero cuando grabamos nada más en la resolución de 1080 a 4k ya sabéis en las cámaras deportivas suele ocurrir lo mismo no funciona es estabilizador digital ya sabéis que el más usado por todo este tipo de cámaras suele ser el giro estabilizar o sea que lo que hace es reducirte la imagen y la cámara la va colocando ella sola haciendo un cuadrado más pequeño que el que graba por eso siempre se pierde un poquito de calidad en la imagen fotos súper buenas bastante buena grabación y ya si lo utilizáis en interior una verdadera gozada pero nada vamos a pasar al siguiente y el segundo que voy a traeros es el uz air one esta versión en concreto que estáis viendo ahora es la plus la versión profesional una versión a 5.8 gigahercios ya sabéis hay varias versiones de este drone le tenemos con pantalla fpv a 5.8 o estos que han sacado nuevos que son la versión plus que va al teléfono móvil qué diferencia tenemos entre la antigua versión aunque sigue dando la misma calidad de cámara que era la plus es la nueva y la 5.8 normal que teníamos antiguamente la 5.8 te venía la pantalla incorporada en el mando cosa muy buena porque te ahorra vas de tener que andar poniendo el teléfono pero esta versión plus te permite follow me punto de interés trazado de rutas que la otra versión no tiene la otra versión es básicamente un drone que vuela tiene gps funciona increíblemente bien el gps y tiene una calidad de grabación con ese jimbal de dos ejes que nos trae que graba realmente bien de verdad he podido hablar con compañeros que lo tienen y la verdad que graba increíblemente bien pues ahora mismo en tonto tenemos una oferta la versión plus o sea por este precio no encuentras ni la 4k normal está rondando más o menos los 400 dólares la normal por 369 con 99 pedazo de drone un drone que podemos catalogar en la gama de ese phantom 3 ya sabéis bastante bueno este uzi one así que si no te importa la portabilidad de tu drone de que sea un drone plegable para llevártelo a cualquier lado este va a ser tu drone sin gastarte esos pastizales de 600 700 que te valdría cualquier phantom de calidad bastante bajita de sabes que el estándar no lo han retirado al mercado nos queda el phantom 3 se y ronda los quinientos y pico 600 dólares la verdad que es prácticamente el doble que te vale este uzi one bastante buen tiempo de vuelo queda unos 18 20 minutos aproximadamente que está bastante bien luego puedes adquirir más baterías y conseguir siempre más tiempo de vuelo vamos a pasar al siguiente que nosotros que este de jota y mavis hay esto es una oferta o sea por encontrarlo por este precio la verdad que en lo más económico suele ser los 900 y pico dólares estar la versión ya sabéis 12 megapíxeles de cámara 4k sensores de obstáculos tenemos de todo en un pedazo de drone portable ya sabéis que esto teóricamente es la evolución de ese de jota y mavis hay a en mavis hay mavis pro aunque yo si os digo la verdad no sé a mí me tira más el mavis pro pues éste tiene algunas cositas que aunque ha evolucionado y teóricamente es mejor tiene algo hay en el tintero que no termina de gustarme pero bueno aquí le veis tenemos la versión completa que nos viene ya veis el remote control y control para el propel eso sí está la versión básica no es el combo que nos trae dos baterías y demás pero la verdad que por este precio que vamos a pedir a este pedazo de drogas es que los de jota y son la leche vamos con el siguiente y no es otro que este xiaomi mi drone 4k un drone que hace una férrea competencia a estos de jota y con el problema de que no es un drone muy fácil de transportar si no te importa a la hora de transportar tu drone lo puedes conseguir por 409 ya sabéis que eso al final es la versión básica hasta los 479 dólares aquí es donde más económico lo encontrado os he dejado además un cupón de descuento de un 10% teóricamente ya sabéis que luego hay veces que estos cupones de un día a otro te los quitan no sé cuándo veréis el vídeo pero la verdad que es un drone increíble que graba genial rango impresionante 4k 30 frames 1080 jimba con tres es así de giroscopio vamos de estabilización y un pedazo de drone perdón pero bueno aquí lo veis ya veis que cada uno está en una tienda distinta porque me he tirado las horas muertas buscando los mejores precios en estos drones vamos al siguiente y nosotros que este mjx book 2 w un pedazo de drone que como veis aquí pone 193 dólares pero si lo compráis en la app sale bastante más barato ya sabéis instalaron la app en el móvil y abrirlo desde el enlace que os he dejado yo que hay una oferta muy interesante drone que no graba teóricamente a 1080 ya sabéis que este tipo de cámaras no tienen estabilizador digital va por wifi el fpv funciona perfectamente el fpv una app súper completa en un pedazo de drone por menos de 200 dólares estamos hablando de euros euros y dólar varía bastante 180 y 193 serán unos ciento setenta y tantos euros que es un pedazo de drone a aprovechar de verdad el que quiera un drone de este tipo quizá el único pero que le puedo sacar es a la hora de colocarle una gopro pues el compartimento para colocársela está un poquito fastidiado luego ya sabéis que este tipo de drones tienen un tamaño bastante reducido es 40 por 40 bastante portable cualquier mochila te entra tanto el drone como el mando un pedazo de mando que nos trae se puede volar también con el teléfono móvil te da un mil metros de rango eso sí al final ya sabéis el fpv 720 pixel nos dice entre los 400 500 metros se te va a reducir siempre un poquito yo diría 200 y pico 300 metros sabéis que tenemos unos amplificadores de señal de xiaomi para la recepción de este wifi lo cual te va a ampliar bastante el rango de señal de tu fpv por wifi tanto en este con el cinto dragonfly como cualquier drone que tengas que emita señal wifi si puedo dejar el enlace de este receptor también en la descripción del vídeo para que le echéis un ojo vamos a pasar al siguiente y nosotros que este mjx book 3 ya sabéis que este fue uno de los pioneros en este sector de drones económicos con motores sin escobillas un drone potente que puede cargar pero fácilmente con una cámara deportiva eso sí no tenemos control de altura no tenemos nada vuelo increíble un drone muy estable bastante sencillo de controlar no nos volvamos locos y está por unos 70 y tantos euros la verdad que aprovechar ya sabéis que varía mucho tan pronto te encuentras por 70 como puede estar por 120 y la verdad es un cacho de drone pedazo de drone que me encantó me encanta y me sigue encantando de verdad uno de mis drones favoritos súper divertido muy bueno para aprender porque es muy robusto si lo pones en el modo 1 de velocidad es bastante controlable aunque es un drone muy potente ya os lo digo vamos a pasar al siguiente y no es otro que este husan h 502 e la versión más básica en este husan h 502 ya sabéis luego tenemos la s que es fpv por 5 con 8 gigahercios con tu pantallita yo la verdad me quedo con este cámara 720 píxel pero es que está por cincuenta y tantos euros sí que tiene motores con escobillas que vas a tener que cambiar alguno valen un euro y algo los encuentras prácticamente en cualquier tienda porque husan tiene mucho soporte ya lo sabéis no tenéis problema diseño súper chulo pero es que vuela muy muy bien tenéis vídeo en el canal echarle un ojo la verdad es una gozada para ser un primer drone para tener como segundo drone eso sí cámara 720 no pida espera salón mono tiene estabilizador digital pero un pedazo de drone vamos a pasar al siguiente y nosotros que un drone que está prácticamente olvidado un drone que hemos dejado mucho en el tintero y nosotros que este chip son cx 20 porque sacó el chip son cx 20 cuando lleva tres años y pico cuatro en el mercado no es el mejor drone porque no es el mejor drone es un drone muy potente es un drone que le puedes instalar un jimbal con tres asis de giroscopio o sea un jimbal con tres ejes con estabilizador para hacer unas grabaciones que puedes controlar desde el mando de control el jimbal le puedes comprar versión con jimbal también preciesta por 215 dólares señores pedazo de drone que puedes meter en el pad fighter en el mission planet puedes programarlo totalmente muy buen drone por 215 dólares claro es una oferta está prácticamente al 40 por ciento precio normal lo encontrabas antes 400 por ahí más o menos un poquito una pasada para este tipo de drones vamos con el último y hemos dejado para el final este caramelito que no es otro que este dj es par que aquí está hirviendo 845 euros pero se queda por unos 500 y pico euros son dólar con un código de descuento que lo voy a dejar que es por el aniversario de llegar vez te puede durar un día dos días este código ya sabéis que al final varía mucho justo han sacado esta versión amarilla que es el combo te trae mando dos baterías de tres cargador te trae bolsa de transporte y te trae de todo en este cacho de drone eso sí graba 1080 12 megapíxel de resolución tenemos control por gestos demás como en el mavis hay o sea increíble pedazo de drone súper portable muy sencillo de transportar ya sabes que esto en cualquier lado bueno la bolsita súper pequeña que nos trae está bastante bien yo no es el dron que más me gusta del mundo por este precio pero al que le guste mucho la marca dj y lo veo más interesante vamos a hablar un poquito también de ese tello porque no lo he traído todavía al canal le va a haber cogido pero es que sacando como saqué aquí atrás el parro mambo te das cuenta que hoy es una gozada de ron no nos vamos a engañar mucha calidad ya sabéis que la ha hecho ricette technology no está fabricado directamente por dj y el soporte es de dj y dj está detrás y pues como os digo es un drone que graba a 720 píxel por muy buena que sea la cámara no deja de ser 720 píxel no está mal son 109 euros como estáis viendo aquí en la tienda de dj y para un drone con motores con escobillas más tarde más temprano te va a tocar cambiar las 109 euros hablamos de que por ejemplo el parro mambo andado por los 180 al combo que te traía una batería tendría las gafas 3d y te traía un mando de control con el cual podías directamente volar el drone sin sincronizar tu teléfono móvil te dio hay que sincronizar sí o sí el teléfono móvil funciona por mando bluetooth que se conecta al teléfono y desde ese mando controlas la aplicación del teléfono no directamente el drone la verdad es muy bueno tiene unos sensores de posicionamiento que funcionan muy bien si te hace mucha ilusión tener un dj ahí oye 109 euros está genial pero yo quizá por ese dinero compraría otro tipo de drones yo no deja de ser un mini drone no vas a poder volarlo con mucho aire tienes que buscar un día en calma en interiores responde genial se queda clavado igual que hacia el mambo pero ya le sumas treinta y tantos euros del control bluetooth ya sabéis que luego depende puedes encontrar algo más barato también pero ya se te va a 139 euros 140 150 depende el mando bluetooth que cojas luego tienes que sumar esas gafas 3d si quieres volarlo en primera persona otros 40 o 50 euros más ya estamos cerca de los 200 o sea no es tan barato si quieres volarlo solo con el teléfono si 109 euros está bastante bien bastante estable graba muy bien la cámara para ser 720 resistente le huele a un crío chico muy bonito que vamos a decir de él pero yo por ejemplo desde mi punto de vista para lo que yo utilizo los drones no me compro el teyo me compro otro tipo de drone ahora a gustos colores yo no digo que el teyo sea mal drone al contrario es un pedazo de mini drone de lo mejor que te puedes comprar hoy en día pero mini drone con motores con escobillillas realismo lo primero así que nada que quien se lo quiera comprar 109 euros en la tienda de j y luego ya si te cobran gastos de envío a tu país o no depende ya sabéis anda por los ciento treinta y tantos dólares en este tipo de tiendas estilo van google gear ves demás sube baja ya sabéis aquí atrás estuvo por 99 dólares en banguk fue cuando estuvo a punto de comprarlo pero digo yo creo que hay cosas más interesantes para traer al canal que este teyo hay bastantes reviews ya en español drone visual ha sacado ha sacado un montón de compañeros yo creo que lo dejaremos para otros que sean más fans de dj y aquí vamos a ir buscando otro tipo de drones que se adapten más a mi gusto a lo que yo pienso que se le puede sacar más partido que a esto que yo creo que al final va a acabar aparcado en un armario para mí y no lo voy a utilizar nunca sabéis que estamos trayendo aviones rc al canal me ha llegado el gol rc trojan t28 qué bonito es de verdad os lo voy a enseñar en breve ha visto alguna foto que me siga en instagram que me sigan facebook google plus precioso va con batería de 11 con un voltios no he podido hablar ninguno todavía o sea más imposible no puedo sacar tiempo debajo de las piedras porque tengo trabajo tengo familia pero en cuanto que pueda vamos ir a pegar un vuelo a seurricane a este trojan me tiene que venir un p 51 mustang ese ya de 1200 milímetros un bichito más grande con 30 aterrizaje retráctil y tal súper chulo os voy a intentar sacar un vídeo de montaje del gol rc no sé qué tal a ver si puedo sacarlo bien para que lo veáis una precuelilla para que vayáis abriendo boca de este bicharraco ya sabes que luego tenemos otro tipo de aviones rc volantes de la marca volantes de la marca wl toys no dejan de ser juguetes bastante frágiles quiero decirle el que no te trae elevador de cola va con dos hélices que es el que te dirige el dron no te trae el timón el que no no te trae alerones en las salas yo creo que para aprender a volar un avión sí oye para la experiencia nociones de espacio y demás te puedo valer un tipo de esos aviones que valen 40 50 hasta incluso 70 euros ese tipo de aviones yo creo que hasta de 80 100 cómprate algo más decente resistente eso sí porque le vas a dar hostias para aburrir yo el primero porque hace lo menos 10 años me da hasta miedo salir a volar pero cómprate un tipo de avión que tú tengas un control total del avión que te ves muy pez te venden estabilizadores digitales para el avión se conecta muy sencillos ya sabéis que luego te falta normalmente un emisor y un receptor vamos una emisora y un receptor desde 4 a 10 canales dependiendo las funciones que tenga tu avión ya con uno de cuatro canales está bastante bien te controla alerones motor elevador trasero y el timón de cola y oye bastante interesante ya iremos sacando más cositas de estas ya sabéis que al final tanto 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 drone yo no sé los modelos que hemos podido sacar en estos cerca de tres años que llevamos con el canal perdido la cuenta todavía viene alguno o sea no penséis que voy a dejar los drones de golpe pero voy a intentar ir metiendo otras cositas ya sabéis que hemos sacado coches rc traeré alguno más vamos a traer algún avión vamos a ir haciendo tipos de estos vídeos vídeos de utilidades prácticas para nuestros drones y demás por ir ampliando un poquito el espectro del canal ya veremos si metemos algo más de tecnología también o no más adelante así que nada yo espero que os haya gustado estas ofertas este culo que me diré yo no sé las horas buscándose estos precios pero que los aprovechéis y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el entendí hasta la próxima compañeros ah ah